Es una de las integrantes de mi nueva casa De frío De frío Los amo, los amo Vamos raideando con Chesumare Compartan chicos, comparten el en vivo para que se unen más gentilitas Y puedan ayudarme a ganar las batallitas Vamos, hola Jota, ¿cómo estás? Gracias, gracias reina, gracias hermosa Gracias, gracias hermosa Besitos hermosa, que tengas una bonita noche Vamos chicos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Ole! Gracias reina por la rosita Thank you baby ¡Génesis! Saluda Estamos en vivo acá en Twitch ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Me asustó Ay perdón, no, no, perdón, perdón ¿Estás bien? Disculpe, disculpe No, si no que no se escucha Mi pizarra no suena, no suena, mirá No suena mi pizarra, disculpa Y estoy muteada ¿Estás en batalla? Estoy en batalla Esas cacharras que de risa Ahí está, salud ahí a la gente de Twitch Hola Ahí estamos, ahí estamos Tranquila, ñ ñ ñao, gente Vos, Beji Gracias Ya estamos ahí Saluda, ahí está la gente Batallando Bueno, vine por mi agüita Un ratito Disculpa, gente No pensé que te ibas a...